Estamos súper bien acompañadas porque el día de hoy nos acompaña un hombre guapísimo que ha llegado desde Estados Unidos directo para nuestro set, directo, lo tenemos aquí capturado porque él, pues, es Carlucas Juárez y nos va a contar absolutamente todo. Atrapado, capturado, secuestrado. Total, bueno, un felificativo para cada una de nosotras, pero lo importante es que nos va a hablar acerca de su vida, acerca de todas sus experiencias actorales, ya que en nuestro país, pues, hay como un boom, hay como un, no sé, como una explosión de talento y de chicos muy jóvenes y chicas muy jóvenes que están incursionando en el mundo de la actuación. Y qué mejor que Carlucas Juárez para contarnos un poco cómo es ese mundo, a quién tienes que matar, a quién tienes que serrucharle el piso un poco más para poder llegar, para poder actuar y por fin conseguir lo que tanto quiere. Una persona que se dedica a la actuación. Carlucas, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Yo pienso que más bien de lo que acabas de decir, es bien importante no hacerlo, no serruchar, no tratar de dañar a nadie, siempre ser bien amiguero, siempre trabajar en equipo. Esos son las, creo, te puedo decir que esos son los secretos para mantenerte. Porque si vas a actuar de la otra manera... Claro, si vas a hacer el bacán, el entrador, como decimos. La maldad, la maldad, la maldad. Pero en todos los aspectos de la vida es así. O sea, yo creo que todo es un boomerang. Si tú actúas bien en la vida, procedes bien, las cosas te van bien a la larga. A la larga y a la corta. Pero finalmente si actúas mal, si eres mala persona, todo se te regresa. Y en este mundo de la actuación que es tan competitivo, que es lo que tú querías hacer alusión justamente, tiene que ver eso que estamos hablando. Exactamente, exactamente. Siempre todo lo que obras mal, te viene mal. Es como boomerang, ¿no? Se te regresa todo. Cuéntanos cómo empezaste. Tus papás son ecuatorianos, ¿verdad? Y tú eres neoyorquino. Yo nací en New York y nacido actualmente en Miami. Y tus papás, la historia de tus papis, ¿cómo fue? Llegaron como inmigrantes, tenían un trabajo allá. Sí, no, es normal. Ellos tenían un trabajo allá y después vino la alegría al hogar. ¿Eres un hijo único? ¿Tú eres un único? No, tengo dos hermanos. Bueno, somos cuatro en total. Somos dos hombres y dos mujeres. ¿No se dedican a la actuación, ninguno de ellos? No, no se dedican a la actuación. ¿Y cómo empieza el mundo de la actuación para ti? ¿Cuál fue tu primera puerta? Bueno, cuéntanos esa parte. Vamos a hacerlo rapidito, ¿no? Comienzo en el 90, 92, haciendo teatro. Estudié teatro en Nueva York. Una de las primeras compañías que trabajé fue parte de la compañía Cecil Villar con Don Pacheco. No sé si se puede hablar de ellos. Sí, sí, claro. Que trabajamos para desboclar. Después de esto trabajé con gente de Benevisión, de los que teníamos las celebridades. Ajá, claro, del torneo de celebridades. Yo tenía muchos para acá. Trabajé con ellos en unas teleseries. En el 96 consigo una nominación y me retiro. Yo dije, bueno, ya por ahora comencé a estudiar. Llevé una vida normal por un tiempo. Comencé a estudiar en una universidad en Estados Unidos. Me gradué de Ingeniería Comercial. Esas imágenes que estamos viendo, por ejemplo. Eso es La Viva de Blanco. Eso fue La Viva de Blanco. Algunas de las series o de las novelas en las que has participado. Sí, sí. Esta telenovela es mexicana, ¿no? La Viva de Blanco. Sí, pues eso es Telemundo. Son hechas en Miami, pero participan muchísimos actores de diferentes países. De Venezuela, de Colombia, de México, de Puerto Rico normalmente, ¿no? De Cuba también muchísimo. ¿Cómo ha sido esa experiencia actoral, por ejemplo, para un hombre, para un latino que trata de ingresar en este mundo? Y más que nada ya en Miami ahora que hay este boom también porque hay muchísimos extranjeros. Hablando de Miami, pues no hay muchísimos extranjeros de otros países que van y que buscan lo mismo. Que pelean por el mismo rol. Bueno, te puedo decir, terminándote, estuve en compañías trabajando, ¿no? Y esas compañías poco a poco me fueron llevando a eso. Me fueron llevando a la actuación. Hice conciertos con Univision donde estaba Oscar de León, Toño Rosario. Y poco a poco me fue conectando. Una cosa conecta con la otra. Cuando obras bien, ¿no? De nuevo, ¿no? Al mismo tema. Obras bien, fui consiguiendo conexiones. Enrique Luis fue uno de mis padrinos. No sé si se acuerdan. Claro que sí, en poco ochentera, Enrique Luis. Enrique Luis, tengo un mes cuando me he cantado de la esquina. La gorda de la esquina también la cantaba él. Exactamente. Ayer justo hablamos de esa canción. Solicito sirvienta también. Bueno, este personaje, muy amigo mío, me conecta con otras personas, otros actores. Ahí es donde entro en el medio, ¿no? Comienzo a hacer papeles esporádicos en novelas, cosas pequeñas. La vida blanca, las dos caras de Ana, Tierra de Pasiones, Dame Chocolate. Pero eran cosas muy pequeñas. También tuve algún esporádico también en CSI Miami. Pero siempre quise conseguir más, ¿no? Para conseguir más, me sale la oportunidad de trabajar en la película de The Hitmaker. Es un papel muy importante, es un protagónico. Soy un comisionado que está cogiendo para alcalde. Ajá. Soy un comisionado que está cogiendo para alcalde. Y entonces estoy de principio a fin en la película. Lo que me estabas preguntando, ¿cómo se puede hacer, no? Ahí está Pablo César Quevedo. Sí. Él está también en la película, trabajando con nosotros. Él ahora mismo creo que está aquí en Telemundo, ¿no? Haciendo la telenovela. Novela. La están pasando aquí, Doña Bárbara, ¿no? Ya se acabó. Ya se acabó. Bueno, él estaba también saliendo en la novela. Otro de los actores protagónicos es Mike Cortés, que sale en muchas películas sicilianas de mafia. Y el otro actor, porque somos cuatro actores latinos en una película americana, totalmente en inglés. O sea, somos cuatro actores latinos que estamos ahí. El otro es Julio Gassete. Julio Gassete hacía mucho el personaje en Venezuela de Nino Frescobaldi. Este personaje fue muy conocido en Venezuela, pero para los latinos a nivel de Sudamérica, él es conocido como Boberto, del programa Bienvenidos. Ya. Aparte de ser el padrino, el gánster en la película, es padrino mío también en la vida real. La vida real. Sí, es muy amigo mío, lo quiero mucho. Aparte de esto, tengo que decirte algo. Todo esto es gracias a la oportunidad que me dio mi manager y aparte de él.